Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Vamos a hablar sobre lo que va a pasar en el capítulo de mañana, y es que las cosas se están poniendo interesantes y ya faltan solo tres capítulos para el final de esta increíble novela. Así que mientras nos traen el avance, vamos a conversar sobre esas presuntas teorías de lo que va a pasar al final. De lo pronto, vemos que Jamie todavía se encuentra en ese dilema que ya hasta ahora se está poniendo bastante molesto, y es que parece que se lo estuviera utilizando a los dos, me refiero a Charlie y a Juancho, para poder alcanzar sus objetivos, que le cuesta decidirse o decirle a los dos que todavía no está segura y que no los quiere a ninguno de los dos. Esto mejoraría las cosas para cada uno de ellos, debido a que los dos siguen sufriendo por Jamie, debido a que ella les deja abierta la oportunidad. Mike Rivera no se cansará de hacerle la vida imposible a Jamie Montoya, y es que aunque creíamos que Zafiro iba a poner de su parte para que no la metieran en más líos, prefirió confiar en Mike y va a seguir confiando en ella, así que posiblemente también irá a la cárcel. Ahora lo que está es que la misma Catalina vaya a buscar esa información, sí, la que ayudará a esclarecer todo este último peldaño, esta última pieza del rompecabezas, ayudar a Jamie Montoya a poder estar libre y poder cantar sus canciones sin que Mike la moleste. Aquí hablamos del End Game, que es el final del juego. El final del juego está cuando Jamie Montoya pueda montar su disquera y se decida entre cuál de los dos personajes se quiere quedar, si Charlie o Juancho, es decir, está jugando con los dos a decidir. Y bueno chicos, déjenme saber ustedes qué piensan y déjenme saber en la caja de comentarios con quién quieren ustedes que se quede Jamie Montoya, o si prefieren que esté sola. Y si ustedes son fanáticos de Carlos Torres, les quiero recordar que en este canal vamos a estar subiendo contenido de la nueva serie o novela en la que aparecerá La Nieta Elegida, así que suscríbete y está muy pendiente a lo que vamos a traerte. ¡Suscríbete al canal!